Buenas noches. Como siempre, seguimos con temas ancestrales. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de Tomás Atitú Contimaita, la cacique revolucionaria. Tomás Atitú Contimaita, nacida en el año 1750 en Ajumayo, al sur del Cusco, participó en la revolución de Tupac Amaru II en el año 1781. Tenía un compromiso con la historia porque es descendiente de la nobleza inca. Ejerció el cacicazgo de Aju en el corregimiento de Quispicanchis. A los 40 años organiza la guerrilla denominada Brigada de Mujeres Soldados para la Defensa del Pueblo de Pilipú. ¿Quién fue Tomás Atitú Contimaita? Fue la cacique de Aju, la esposa del revolucionario y generala del ejército. Organizó las guerrillas sosteniéndola con su propio recurso, con su propia economía. Es leal como originaria, propio de nuestra cultura y civilización ancestral. Sigue la secuencia de la lucha contra los depredadores españoles. La historia oficial u occidentalizada niega su verdadera historia. Ella es la segunda esposa de Tupac Amaru II. Como segunda esposa toma el cargo de generala del ejército, como fue todos los incas. La primera esposa era política, la segunda era generala del ejército inca, como lo fue de igual modo Manco-Japaj con Mama Ujio y Mama Guaju, que era la generala. La revolucionaria para la heroína Tupac, Tomás Atitú Contimaita, el mayor detonante fue que los originarios eran esclavizados. En las minas de Potosí, era víctima de la explotación y masacre. Ya el 80% de originarios morían, incluidos niños, en la explotación de minerales que se exportaban a España. Cuando estalla la revolución de Tupac Amaru II, Tomás Atitú Contimaita, como segunda esposa del revolucionario, se organiza como generala. Tiene su propio batallón de mujeres, demuestra valor y espíritu de lucha. Según afirma el obispo Moscoso, quien dice así, ella era la persona de mayor jerarquía que acompañó a Tupac Amaru en la rebelión de 1780. Con esas palabras del obispo, nos indica de que realmente Tomás Atitú Contimaita era la generala, porque quien le acompañaba era quien tenía mayor rango militar. En los actos heroicos sucedidos, sus rasgos originarios, su porte militar, se distinguieron entre muchas mujeres. Ella acompañó, cuidó a Micaela Bastidas, la primera esposa del revolucionario. Cuando Tupac Amaru II va a tomar Cusco, junto a ella va Micaela y Tomás con su lugarteniente llamada Cecilia Escalera Tupac Amaru. En una carta que es un parte de guerra, Tomás le dice a Micaela, continuaré hasta donde sea posible. Ni mis mujeres ni yo dejaremos tranco de huella sin cubrir. El invasor no pasará. Tomás, si sobre nuestros cadáveres, sí, anima a Tupac Amaru y tú no desesperes. El batallón de mujeres firma Tomás Atitú Contimaita. Tomás Atitú Contimaita, como gran general, estratega militar, reclutaba hombres y armas y se dedicó a organizar batallones de mujeres que en su momento defendieron e hicieron retroceder a los españoles como en la batalla de Milpo. Ella fue la que comandó el triunfo, que produjo una enorme alegría, que fue festejada con las mujeres soldados al son de la cachamba, que es una danza de ese entonces en el sur del Perú. A sus acciones militares se suma la batalla de San Gárara, en la que fueron derrotados militarmente los depredadores españoles. La vergüenza es grande porque solamente mujeres en esta batalla venció a los españoles. La capacidad de la general en su condición de mujer originaria creó gran asombro entre los españoles. Ellos advirtieron que las mujeres originarias, junto a sus compañeros varones, en igualdad de condiciones. Tomás Atitú Contimaita era el ejemplo de ello. Al ver las injusticias que sufrían los originarios en los obrajes de Potosí, alzó su voz de protesta, entregó su vida contra el invasor junto a Tupac Amaro como segunda esposa y la primera, Micaela Bastidas. En adelante, su conducta fue ejemplo, replicada por miles de originarias que organizaron las brigadas militares para defenderse. En esta situación, la violencia del invasor se ensañó contra las mujeres a través de exterminios masivos ejemplizadores. Alipio Valencia nos escribe en el sentido que las mujeres, los españoles las usaron como carne de placer. Y eso es cierto. Los depredadores españoles, al no poder vencer a las mujeres, las violaban, las torturaban. Esto queda en una verdad. Las torturas y combates que se las trató como hombres enemigos llama la atención que en la historia oficial no se registran las violaciones sexuales y las torturas por parte de los depredadores españoles a las originarias. La muerte heroica de Tomás a Tito con de Maita, la alta capacidad de la general de aguerrida originaria, muestra al hacer retroceder a los españoles a sus puestos claves en la batalla de San Garará en el año 1780. Ella ofrendó su vida junto al inmortal José Conderkanki y Micaela Bastidas, apresada junta con los revolucionarios, que sufrió masacre. Ella sufrió una masacre inhumana en mano de los católicos depredadores españoles. Los capturaron. Son sometidos a torturas, torturas increíbles, quienes soportan con gran dignidad, sin mostrar gemidos ni dolor, mucho menos arrepentimiento de los cargos que les acusan. Al final, al no poder rendirlas y someterlas, son condenadas a pena de muerte. La generala de Tupac Amaro II, la cacique de Acos, fue ejecutada el 18 de mayo de 1781 por los españoles. Su cuerpo fue descuartizado. Su muerte fue tan cruel, al mismo modo que la de Tupac Amaro II y Micaela Bastidas. A la cacique de Acos, la segunda esposa revolucionaria descendiente inca, le cortaron la lengua, la descuartizaron y a cada uno de sus miembros fueron dispuestos en distintos lugares de Cusco. La cabeza fue mandado a la plaza de Acos como medida de escarmiento a fin de evitar que los pueblos volvieran a sublevarse contra la opresión española. Luego de que Tomás Atito Condemaita fuera asesinada cruelmente, posteriormente hubo incursiones brutales a Acos. A miles de mujeres fueron decapitadas, violadas, asesinadas, sin tener derecho a que sus gritos fueran registrados en las páginas de la historia del Perú. Es más, la lucha de Tomás ha sido tergiversada por la historia, la moral occidental, acusándola de amante adúltera de Tupac Amaro II. Como leemos en fuentes históricas de corte occidental de Mario Carrión del año 2008, en sus notas históricas, escribe de que ella, Tomás Atito Condemaita, ella insurrecta porque fue amante de Tupac Amaro. Ella se levanta en armas como deber originaria de cacique y segunda esposa del revolucionario y toma su grado que le corresponde como general del ejército. El mayor valor histórico de la generala Tomás Atito Condemaita es enorme, especialmente para una sociedad que escribe su historia en base a héroes solamente de hombres y blancos. Aunque hoy en día es reconocida en Quispicanchi, Canchis, Canas, Acomayo, Chumbivilcas y otras provincias de Cusco, reconozcamos a nuestra madre heroica, la general Atito Tomás Contemaita. No hay que olvidar de que Tupac Amaro fue vencido no por solamente por el ejército español, sino que la corona española trajo soldados de todas partes del mundo para poder vencer la revolución de Tupac Amaro. Es por eso recordamos con este pensamiento que se cala en nuestros corazones de todo verdadero peruano que dice así a los Tupac Amaros aún lo aprecen, lo torturen, descuarticen, juzguen, encarcelen, fusilen e incineren, jamás destruirán la verdad, eternos serán los ideales incas. Eso es todo. Buenas noches.